La diputada y subjefa de fracción del partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, informó en una sesión del plenario legislativo que el cantón de Pérez Celedón será beneficiado con el préstamo que el gobierno Luis Guillermo Solís firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo para atender los daños en infraestructura tras el paso a la tormenta tropical negra en octubre del año anterior. Detalló que en la Comisión de Asuntos Hacendarios se dieron cuenta de que el préstamo estaba peligrando por el plazo porque se estaba por vencer y este lunes se aprobó una moción de dispensa de trámites que permite llevar la discusión sobre el crédito directamente a este órgano parlamentario y aprobarlo. El préstamo es por 20 millones de dólares y en el caso de Pérez Celedón le corresponderían 2 millones 846 mil dólares para restaurar la infraestructura avial. Creo que vuelven a nacer a mí las esperanzas de que realmente se pueda dar. Saber que es una cantidad de dinero para atender las necesidades de la tormenta NEI es muy importante. Siento que ojalá que corramos con este tiempo y que logremos realmente el objetivo de lo que se pretende con este dinero. A mí me da muchísima satisfacción que hay 2 millones 846 mil 91 mil dólares para Pérez Celedón. La legisladora indicó que este fue uno de los cantones más afectados y todavía hay muchas comunidades quienes tienen problemas, por lo que espera que con estos recursos se puedan mejorar las estructuras. Realmente cuando vivimos en octubre los embates de esta tormenta, Pérez Celedón fue uno de los cantones más afectados. Lo viví, estuve ahí junto con la municipalidad, vivimos, inclusive le correspondió a la municipalidad de Pérez Celedón asumir algunos trabajos que le correspondían a Conavi. Realmente se hizo el mayor esfuerzo y me da muchísimo gusto poder decirles a los distritos de Páramo y a los distritos de Río Nuevo que hay esperanzas para ellos. A los vecinos de Brujo, de Saabegre, decirles que hay esperanzas de que ustedes puedan comunicarse, que sus estudiantes puedan asistir al colegio nuevamente y a las escuelas, eso realmente me llena a mí de muchísima satisfacción. Monge precisó que esperan que pronto se cuenten con estos recursos para reconstruir los caminos y puentes. Decirles a mi querido cantón de Pérez Celedón que no pierda la esperanza, que si Dios quiere próximamente vamos a contar con los recursos para reconstruir esos puentes que se cayeron, para reconstruir esos caminos y al resto del país que también sabemos que fueron muchísimos los cantones afectados, pues esperemos y que creo que toda esta asamblea va a ser todo lo humanamente posible para que logremos que este proyecto sea una realidad. Cabe indicar que la ejecución de estos recursos estará a cargo de la Comisión Nacional de Emergencias.